El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete, Constantino Berruga, ha visitado hoy Villarrobledo junto al Secretario General de los Populares en esta localidad, Bernardo Ortega, para poner en valor la Ley Orgánica Antiocupación presentada ayer por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una iniciativa para la prevención y evitación de la ocupación ilegal y la garantía de los derechos de las personas a la propiedad privada y a la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal, destacando Constantino Berruga, que es la primera vez en mucho tiempo que un partido de la oposición presenta una ley orgánica en las Cortes Regionales, dando respuesta así a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La primera vez en muchos años un grupo de la oposición ha planteado una ley orgánica en las Cortes de Castilla-La Mancha. Berruga señala que la ocupación en España ha crecido exponencialmente en los últimos años, criticando que desde el Gobierno de España y desde su vicepresidencia de Izquierda Radical se haya estado permitiendo, alegando además que no supone un problema. La ocupación en España ha crecido exponencialmente desde el momento en que el actual Gobierno de España, en el cual la izquierda radical ocupa un puesto muy importante desde una vicepresidencia segunda del Gobierno de España, pues no digamos que ha jaleado, pero al menos sí que ha permitido esta ocupación. Hace unos días oíamos como el vicepresidente del Gobierno de España, en el Congreso de los Diputados, sede de la Soberanía Nacional, decía que la ocupación no era un problema. El viceportavoz incide además en que gracias a esta iniciativa de los populares se haya conseguido poner en la agenda del presidente García Page la problemática de la ocupación, obligando a legislar en este sentido. Afortunadamente, en el día de ayer, lo que no se encontraba en la agenda del presidente Page apareció, que fue la agenda en relación al tema de la ocupación. Por lo tanto, nosotros, lejos de estar molestos o incómodos porque el Partido Socialista incorpore la ocupación a su agenda de gestión de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, nos alegramos. La ley orgánica antiocupación que propone el Partido Popular de Castilla-La Mancha está siendo consensuada por diferentes colectivos que tienen un trabajo vinculante para combatir este problema, contemplando en el texto incrementar las penas privativas de libertad de seis meses a tres años, además de salvaguardar los derechos de los menores en caso de ocupación, previendo modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal para desarrollar esta ley. Ante todo este trabajo realizado desde el Partido Popular, Constantino Berrúa señala que se encuentra el presidente regional, Emiliano García Page, del que dice que no va a ningún sitio porque tiene miedo de sus gobernados, consciente, dice, de la penosa gestión de la pandemia y habiendo mentido y faltado al respeto a todos los castellanos manchegos. El presidente Page tiene lo peor que puede tener un gobernante en estos momentos, que es miedo a sus propios gobernados, miedo a los castellanos manchegos y miedo a la sociedad civil de Castilla y la Mancha, porque es consciente de la penosa, desastrosa gestión que ha realizado de la pandemia, que eso podría llegar a ser comprensible en un momento tan complicado como el que hemos pasado y que, desgraciadamente, puede que nos sigamos pasando muchos más meses en un futuro. Pero también es cierto que lo que no puede hacer es faltar el respeto y mentir de una manera tan burda como ha realizado a los castellanos manchegos. Terminaba Berruga poniendo en valor la labor realizada por el Gobierno municipal en Villarrobledo durante y después de la pandemia, siendo, dice, un ejemplo a seguir para muchos municipios. Creo que la gestión que el Ayuntamiento de Villarrobledo ha realizado de estos meses de pandemia, en una situación económica muy difícil la que tiene el Ayuntamiento de Villarrobledo, y en una situación muy complicada, realmente es un ejemplo a seguir. Creo que muchas poblaciones de nuestra provincia hemos mirado hacia Villarrobledo, en estos momentos tan complicados, de ver un equipo de Gobierno y un alcalde al pie del cañón. Agradecía al secretario general Bernardo Ortega este reconocimiento, agradeciendo a sí mismo el trabajo del Grupo Popular en Diputación, al que también pertenece el alcalde Valentín Bueno, apoyando el trabajo de los pueblos y también de Villarrobledo. Ortega ha puesto en valor también la gestión realizada por su presidente regional, Paco Núñez, del lado dice, de la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha, frente a un presidente de la Junta dedicado, según Ortega, a insultar y humillar a los ciudadanos. El enorme trabajo de nuestro presidente regional, de Paco Núñez, que está haciendo un enorme trabajo, como digo, un enorme trabajo en beneficio de toda la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha, y que mientras otros, como el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, se dedica a insultar y a humillar y a faltar el respeto a toda la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha, como hay que recordar, ya lo hiciese con los maestros al principio de la pandemia, con los sanitarios, también faltando el respeto a nuestros mayores, faltando el respeto también a todos los alcaldes y concejales, que con tanto esfuerzo se trabajó durante los meses más duros de la pandemia, y mientras él faltaba el respeto y humillaba a toda la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha, nuestro presidente regional, Paco Núñez, pues se dedicaba justamente a lo contrario, se dejaba justamente a apoyar y estar del lado de la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha. En este sentido, afirma el secretario general que todo esto es algo que a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Villarrobledo, Caridad Ballesteros, no le gusta oír, aunque asegura que es necesario decir todas estas verdades, que dice que ya saben todos los vecinos y vecinas de la región y de Villarrobledo. No le gusta que le digamos las verdades del barquero y no le gusta que digamos que Paje ha insultado y humillado a toda la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha, pero es que es lo que realmente ha hecho y lo único que ha hecho en todo este tiempo. Y por tanto, pues hay que decirlo, los castellanos manchegos lo saben, saben a todos los sectores de la Sociedad Civil de Castilla-La Mancha que ha faltado el respeto y que ha insultado y que ha ninguneado y eso por tanto, pues los vecinos de Castilla-La Mancha y especialmente los vecinos de Villarrobledo, pues no lo vamos a olvidar nunca. Por tanto, pues hay que volver a decirlo y hay que decirlo alto y claro.